55 años, de Colombia, de Calibache. El plato típico, pues lo que es el sancocho, la bandeja paisa, ¿sí? Y lo demás, la empanada, la papa rellena. El sancocho de ginebra se hace de tres carnes, que es cerdo, no sé, el cochino que lo llaman acá, ¿no es? La carne de res y el pollo, se le echa las tres carnes. Y ahí ya lo que ya lleva el resto, que la yuca, la papa, el choclo, el plátano. Pues allá cultivan mucho lo que es el plátano, la yuca, la papa, es que todo, pues todo, creo que acá también lo cultivan. La tortilla y patata es muy rica, me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!